Claro, yo suscribo cada una de las palabras de nuestro canciller, apoyando que es ante los organismos internacionales donde debemos realmente levantar la voz. Todos estos países tienen la solidaridad de Costa Rica. Nosotros, al ser un país sin ejército, como bien usted lo decía, que fue abolido en la constituyente de 1949, después de la revolución del 48, pues lo que nos queda es atender a los organismos internacionales y en ellos tenemos una posición firme de la búsqueda de la democracia para todas las naciones del mundo. Y realmente esa es la labor que viene haciendo el señor canciller, nuestros embajadores en el mundo entero. Desearles que la paz y la democracia realmente prime en cada país del mundo, pero solidarizarnos ante muertes injustas y ante gobiernos que no permiten la libre expresión. Gracias. Gracias. Gracias.